Un año más se fue y ya no volverá Muchos ya no llegaron a la Navidad Los que estamos aquí, demos gracias a Dios Para que el corazón sienta felicidad Desde lo alto ya se miren la ciudad Las luces de colores de la Navidad Se siente mucha paz y también mucho amor Se espera un año nuevo de prosperidad Vamos todos a acompañar a la familia en el hogar En una mesa poder cenar, reír un poco, también llorar Que ya llegó la Navidad Montufarra Una carta llegó a manos de Santa Claus Decía que todo el año muy bien se portó No pedía juguetes, nada de valor Solo quería que el mundo fuera un mejor Los pinos con esfera son muy especial En la calle chispitas salen a quemar La cena huele rico, el pavo ya salió Porque la noche buena es noche de amor Doce en punto Suena genial y los abrazos Llegaron ya y la distancia Se acorta más todos reunidos A celebrar que ya llegó la Navidad ¡Feliz Navidad!